En el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, está todo preparado para la exhibición oficial del Pulqui Segundo. El avión a propulsión, íntegramente diseñado y construido en el Instituto Aerotécnico de Cuerpo. En el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, se han aplicado las más recientes experiencias de la aviación. Hola. Buen día, General. ¿Curdo? Así es, estoy listo para salir. ¿Pero dónde está mi amigo? En Córdoba, General. ¿Y a qué hora piensa salir? Mi hija, le propongo algo. Le desafío una carrera hasta el Aeroparque. ¿Pero parque? Pero si usted está como 800 kilómetros, yo apenas 15, como mucho. Y se murió en Córdoba. Le acepto el desafío. La carrera comienza cuando colguemos el teléfono. Que así sea, nos vemos allá. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Argentina desarrolla dos aviones caza. El Pulque 1 y el Pulque 2. Ambos se convierten en un símbolo del crecimiento económico autónomo que busca impulsar el peronismo. Y en un emblema de las capacidades tecnológicas con las que cuenta el país. Este es el Instituto Aerotécnico de Córdoba, formidable emporio de trabajo, donde cobró formas reales el avión argentino a reacción Pulque, una de las primeras realidades del plan quinquenal en materia aeronáutica. El Pulque ha sido totalmente construido con chapas, piezas fundidas y forjadas en aleación de aluminio, material que pesa un tercio menos que el acero dulce y tiene igual resistencia. El director del Instituto, Comodoro Juan y San Martín, se reúne con sus colaboradores inmediatos para cambiar ideas sobre el nuevo aparato argentino. En este taller es donde se fabrica el avión a reacción íntegramente argentino. Observemos detalles del montaje de alas y fuselajes y la colocación de cuadernas, las que darán la forma perfilada al fuselaje. Ya tenemos el Pulque próximo al primer vuelo, probando la turbina. El avión es transportado a la pista. ¡Levanta vuelo! Un sueño argentino se ha cumplido. El Pulque 1 comienza a fabricarse en el Instituto Aerotécnico de Córdoba, en 1946, a manos de un selecto grupo de ingenieros argentinos, bajo las órdenes de Emil de Huytín, un distinguido diseñador de aviones francés, que ha sido invitado por el propio gobierno argentino. El Pulque 1 es un avión a reacción con un diseño sencillo, de construcción totalmente metálica y una superficie al ar de casi 20 metros cuadrados. Sus alas son emboladizo o cantilever, es decir, todos los elementos estructurales están bajo la superficie aerodinámica, dando una apariencia limpia y sin ofrecer resistencia. Tiene dos escarapelas pintadas sobre un fondo rojo a los lados del fuselaje y en las alas, además de una bandera argentina a cada lado de la deriva. El avión está motorizado por una turbina Rolls-Royce Derwent V y tiene una autonomía de vuelo de 800 kilómetros. Efectúa una exhibición el primer avión a chorro fabricado en el país con material argentino y bajo la dirección de técnicos argentinos. Su piloto, el teniente primero de Bundo Weiss, ofrece una demostración en el aeródromo de Morón, sobrevolando sobre la capital federal a baja altura y dejando una inmejorable impresión por su perfecto asunto técnico. El Pulqui 1 tiene su primer vuelo oficial el 8 de octubre de 1948 ante las máximas autoridades. Sin embargo, pese a la versión optimista de la prensa, las pruebas de vuelo no dejan para nada conformes a los ingenieros. El avión ha alcanzado su límite de velocidad en los 720 kilómetros por hora y no en los 850 esperados. Además, tampoco se encuentran satisfechos con su rendimiento en general. De todas formas, el Pulqui 1 se convierte inmediatamente en un hito de la aviación latinoamericana al ser el primer avión jet construido en la región y el octavo a nivel mundial. Un avión a chorro o jet es un avión impulsado por motores de reacción. Un tipo de motor que descarga un chorro de gases por una toera, ubicada en la parte trasera de este, lo cual genera un empuje de propulsión, permitiendo alcanzar velocidades por encima de los mil kilómetros por hora. La implementación de esta tecnología supone un avance radical en la historia de la aeronáutica, ya que posibilita vuelos de mayor altitud y de gran autonomía. Además, da paso a la aviación supersónica e hipersónica y permite desarrollar rutas intercontinentales sin escalas y la construcción de una nueva generación de aviones cazas. Los alemanes son pioneros en esta tecnología. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, logran introducir en combate el primer caza a reacción, el Messerschmitt ME-262. Ante las deficiencias del PULKI-1, Perón solicita al brigadier José Ignacio San Martín, director del Instituto Aerotécnico, que ponga a trabajar a sus mejores hombres en un segundo avión. Los diseñadores Norberto Morcio y Humberto Ricciardi comienzan el estudio para realizar un caza que pueda superar los 1.050 kilómetros por hora y que alcance más de 10.000 metros de altura máxima de vuelo. En la escuela de aviación militar se forman los futuros oficiales de la Fuerza Aérea, encauzando la vocación juvenil hacia la conquista de la nueva dimensión de la patria con horizontes ilimitados. Los tipos más modernos de aparatos revistan hoy en la aviación argentina máquinas veloces, botadas de los últimos adelantos, cargueros para el transporte de elementos pesados, bimotores para pasajeros, cuadrimotores de bombardeo y cuadrimotores para vuelos transoceánicos. El Instituto Aerotécnico de Córdoba permite ahora concretar la consigna volar en nuestros propios aviones. Los motores el gaucho y el indio son alardes de la precisión criolla. Verón ha dicho, ya fabricamos hasta el último tornillo del avión. Llevar a cabo un proyecto de tal magnitud es posible por la trayectoria con la que cuenta la fábrica militar de aviones de Córdoba. El organismo que en 1943 pasó a llamarse Instituto Aerotécnico había comenzado a fabricar aviones en la década del 20. La experiencia previa del Pulque I y el material humano y técnico disponible en el Instituto sirven de antesala para el nuevo desafío. La llegada del ingeniero alemán Kurt Tank impulsa el desarrollo del Pulque II, quien presenta a Perón los planos del TA-183, un caza a reacción con innovadoras alas en flecha que había desarrollado durante la guerra. A partir de hoy el ingeniero Kurt comenzará a trabajar con nosotros. ¿Y esa maleta? ¿Piensa quedarse a dormir acá? Ya. El único equipaje que trae el hombre son sus conocimientos en la materia. Si los comparte con el resto del equipo será bienvenido. Sin dudas. Aunque en esta oportunidad el ingeniero va a estar al frente de su propio equipo. Es un instigia. Es un instigia. Bueno, ahora los caballeros lo van a acompañar hacia su oficina. No, no, solo voy. En el Instituto Aerotécnico dependiente de Guiame prosigue desarrollándose sin pausas la esforzada labor técnica y científica que impone el progreso constante de nuestras actividades en tal orden. El proyecto IAE-33 pulqui 2 comienza formalmente a fines de 1947 adoptando el fuselaje del grupo alemán y el tren de aterrizaje del proyecto argentino. En esta primera instancia el director del Instituto Aeronáutico dispone que los ingenieros alemanes y los argentinos liderados por Morcio y Ricciardi trabajen por separado. Pero poco tiempo después decide fusionar ambos desarrollos bajo la dirección de Tank. Tank, que había logrado traer consigo documentación secreta de la aviación alemana en la que se basa gran parte de los aportes al pulqui 2 no está interesado en ventilar esos conocimientos más allá de su círculo de confianza. Un nutrido equipo de ingenieros alemanes que han ido llegando al país por pedido suyo. ¿Qué es lo que pasa, ingeniero? lo que pasa es que estamos todos trabajando en el mismo avión. ¿Señores? ¿Algún problema? Ante el ocultamiento de información y la pérdida de protagonismo la mayoría de los técnicos locales renuncian. El pulqui 2 es un avión monoplaza de construcción completamente metálica con innovadoras alas en flecha hacia atrás en 40 grados cola en forma de T estabilizadores ubicados sobre el timón y cabina presurizada con una cubierta tipo burbuja. El motor una potente turbina Rolls-Royce Nene 2 es el mismo que utiliza el MiG-15 el famoso casa de la Unión Soviética. Luego de tres años intensos el pulqui 2 surge del trabajo en conjunto de los ingenieros alemanes y de los argentinos que han seguido adelante. El lema que atraviesa su creación a ser hasta el último tornillo se alza como síntesis de la autonomía tecnológica y económica que declara perseguir la política peronista. Luego de más de 50 vuelos de prueba Kurt Tank queda conforme y le da el visto bueno. El caza está listo para salir a la luz. El aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del pulqui 2 el presidente de la república general Perón acompañado por el ministro de aeronáutica se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina. El día de la ansiada exhibición Kurt Tank termina ganándole la carrera a Perón. El primer mandatario observa complacido distintos detalles técnicos del moderno avión cuya velocidad no puede ser superada por ninguna otra máquina conocida hasta hoy. Presentado como una de las manifestaciones de la Argentina justicialista y acompañando al mismo tiempo la culminación del primer plan quinquenal el caza se erige como uno de los tres aviones más avanzados del planeta junto al MIS-15 ruso y el F-86 sabre estadounidense. Sin embargo el ambicioso proyecto de industrialización empieza a sufrir muy pronto los embates de la crisis. la exitosa demostración deja asombradas a las potencias mundiales pero sobre el final del primer plan quinquenal sobreviene una crisis que retrasa todos los programas militares. en 1951 y en simultaneidad con los primeros signos de la crisis Perón da inicio a su campaña electoral en busca de la reelección Yo Juan Perón juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución nacional. Para fines de este año en el marco de los crecientes conflictos con un variado arco de posiciones políticas que evidencian las limitaciones del primer plan quinquenal el proyecto se ve relegado en pos de la fundación de un polo de industria automotriz en Córdoba donde el Instituto Aerotécnico se convierte en industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado Llame Presidente Perón expone a los representantes del pueblo el segundo plan quinquenal de su gobierno sobre el que tendrá que elevarse perentoriamente la formidable estructura de la nueva Argentina el ministro de aeronáutica asume la responsabilidad de las ejecuciones que le competen y pide a sus colaboradores inmediato su contribución directiva de magnitud extraordinaria resulta la responsabilidad que asume aeronáutica en el aspecto industrial ante el segundo plan quinquenal precisamente es la gran planta de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado en Córdoba la que ha impuesto un ritmo verdaderamente revolucionario a sus actividades propias la construcción de automotores es ya una realidad que nos sonra pese a los intentos del segundo plan quinquenal por apuntalar la industria pesada el ciclo industrializador no termina de cerrarse persistiendo siempre la dependencia de insumos extranjeros o las dificultades para competir con producciones tecnológicamente más avanzadas las mayores divisas del país siguen resultando de la exportación de granos y carnes y la situación internacional tampoco ayuda demasiado los precios de los productos exportables han caído considerablemente respecto a los primeros tiempos de la posguerra y por si fuera poco Estados Unidos utiliza su capacidad de presión para asegurarse una colocación segura de su materia prima inhabilitando a las naciones beneficiarias del plan Marshall para realizar compras a terceros países entre los que se encuentra la Argentina frente a la baja producción agrícola el IAPI Instituto Argentino de Promoción del Intercambio ya no alcanza como mecanismo para transferir recursos del agro a la industria en este contexto las restricciones que enfrenta la puesta en marcha del Pulqui 2 y la incidencia negativa de la dependencia de insumos extranjeros ponen en jaque la producción en serie del poderoso casa mientras esperan que el proyecto retome su empuje inicial el equipo que aún lidera TANK fabrica un tercer prototipo con mejoras aerodinámicas que lo hacen más estable pero los ataques desde múltiples sectores que enfrenta el gobierno pronto ponen fin a esa ilusión en 1955 el gobierno es derrocado en un violento golpe de estado por la autodenominada revolución libertadora un lamentable episodio que da paso a un gobierno de facto primero liderado por el general Eduardo Lonardi y luego sustituido el 13 de noviembre de este mismo año por el teniente general Pedro Eugenio Aramburo con el peronismo literalmente prohibido miembros de la revolución libertadora empiezan a perseguir a los científicos contratados durante los gobiernos peronistas y estos abandonan el país rápidamente Kurt Tank no es la excepción de esta manera quien había dirigido el ambicioso proyecto Pulki 2 deja la Argentina y viaja a la India para trabajar en el desarrollo de su industria aeronáutica en 1956 se fabrica el cuarto prototipo del Pulki 2 un modelo con cabina presurizada y cañones instalados para fines de este año el brigadier general Heriberto Arens consulta al ingeniero Guillot a cargo de la planificación de la fábrica militar argentina cuánto se tardaría en fabricar 100 pulkis Guillot le explica que con el material que ya disponen pueden construir 10 aviones de inmediato asegurándose que al cabo de 5 años podrían entregar los 100 aviones parece que se abre una luz de esperanza para el pulki pero el brigadier Arens desiste de la idea y acepta una oferta estadounidense por 100 aviones caza F-86 sabre con entrega inmediata sin embargo la fuerza aérea recibe casi 5 años después en 1961 solo 28 aviones sabre y todos veteranos de la guerra de Corea el equipo de técnicos argentinos por su parte sigue trabajando hasta 1959 año en que termina de fabricarse el quinto y último prototipo aunque ya sin ningún empuje político para 1960 el programa es cancelado definitivamente y el pulki 2 queda guardado en un hangar de la fábrica el pulki 2 fue al mismo tiempo la materialización de las condiciones de posibilidad del desarrollo local y de sus trabas fue concreción de una posibilidad en la cual el país logró alcanzar los umbrales internacionales de fabricación y diseño y también la expresión de las limitaciones que surcaron el proyecto de industrialización sin embargo el ambicioso y el propio pulki 2 permanecerán por siempre como un hito dentro de la historia de la industria y como un emblema de las capacidades del país en su intento por surcar independientemente los cielos de la historia de la historia y como un hombre de la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video.